13.3 Biometrías, tamaño de muestra y método. 14.3 Biometrías en los sistemas de biofloc se realizan de la misma manera que en los sistemas convencionales y con la misma periodicidad. Cada 15 días, o semanalmente, se toma una muestra representativa de los organismos de cada estanque, correspondiente al 2% del total de la biomasa sembrada, que a su vez dependerá de la estrategia que hayas elegido al inicio del cultivo. 15. La muestra que utilices deberá ser aleatoria, no deberás escoger organismos, sino simplemente pescar, apartar el número de organismos correspondiente al 2%, e irlos pesando individualmente e ir registrando los datos. 16. Ya que manipularás los peces, puedes aprovechar el momento para realizar una revisión del estado general del pez, coloración de la piel, ojos, agallas, revisar las aletas y escamas, para detectar la presencia de patógenos o parásitos, y registrar todo lo que observes. Esta medida te ayudará a detectar patógenos y enfermedades de manera oportuna. 17. Una vez pesados los organismos y elaborado el registro, podrás utilizar la información para generar los indicadores que se han explicado en los módulos anteriores, ganancia de peso promedio, ganancia de peso diario, factor de conversión alimenticia. Estos indicadores representan la base para las proyecciones del cultivo y los pilares de la planeación para las estrategias de manejo.